Lilandí, nuevas fotos en vivo, feliz ahora, la eficacia de la píldora iracunda de Phineas aún no se ha descubierto. Dramas en filmación Saulus y nuevos looks en la filmación del drama Let Me Shine. El drama de vestuario centrado en hombres de Iyoko, Las aventuras de San Sao, sería protagonizado por Yan Yan y San Shuonan, con los segundos protagonistas Fang Yilun y San Yuxi. En la historia de Huo Linglong, la hija mayor de Linglong, se escapa de su casa para escapar de un matrimonio concertado no deseado. Durante su viaje conoce a un misterioso hombre de negro con artes marciales aparentemente incomparables. El drama 24 Estrategias de Shan An sería próximamente el drama a filmar, protagonizado por Chen Yi y Chu Ye. Es un drama de suspenso y venganza disfrazado, en lugar de rodaje serían Xin Shan, Xin Yan.